¿Me confirman si se ve, por favor, el PPT? ¿Chicos, se puede ver el PPT? Sí, sí se ve. Gracias. Sí. Gracias. Ahora vamos a ver la sesión 4, que corresponde a la atención prehospitalaria. Es un tema un poquito largo y es importante que se lo aprendan, porque luego vamos a tocar después de parciales el tema de atención al politraumatizador. Entonces, tiene bastante que ver con este tema, y si se aprende de ese tema, politraumatizador va a ser más importante. Bueno, la atención prehospitalaria, como su propio nombre lo indica, es antes del hospital. Eso corresponde al periodo entre el momento desde que ocurrió la lesión, por ejemplo, un accidente de tráfico, hasta que se llegó al hospital. Los pasos para la atención del paciente es primero reconocer el evento, qué es lo que sucedió. Vamos a notificar al sistema, vamos a llamar a la ambulancia o al serenazgo, dependiendo dónde nos ubiquemos. Vamos a activar el sistema, justamente esto, decir que se solicita una ambulancia. Y vamos a responder en el lugar. ¿Qué es la respuesta en el lugar? Tratar de estabilizar al paciente para que no muera. Para esto vamos a tener ciertos cuidados en el lugar y después ya vamos a transportar al hospital. Una red de comunicación eficaz y eficiente va a lograr que el paciente no muera antes de llegar al hospital. Entonces lo que se busca con esta atención prehospitalaria es tratar de salvar el mayor número de vidas posibles. En el triaje, cuando nosotros vamos normalmente al hospital, lo que hacen es seleccionarnos. En este caso vamos a seleccionar al paciente y qué es lo que vamos a ver en estos casos de emergencia. Lo que vamos a ver es al paciente que tenga la mayor posibilidad de sobrevivir. Y a ese es al que más cuidado le vamos a tener, ¿no? Que esté grave pero tenga mayor posibilidad de sobrevivir. Además, vamos a transportar a los centros de atención. Los cinco adecuados, recuerden que en inyectables había cinco correctos, acá hay cinco adecuados. Paciente, atención, traslado, lugar y tiempo. Si a un paciente le damos la atención adecuada, con lo que tengamos al alcance, lo trasladamos a un lugar que le van a dar la atención adecuada al hospital, donde le den la atención adecuada y en un tiempo corto, el paciente va a tener mayor posibilidad de vivir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que la mayoría de personas que mueren en estos, que mueren por algún trauma, son personas, son adolescentes y personas entre 1 y 44 años. Ese es el mayor porcentaje. Entonces, si perdemos a esa población de esa edad, lo que va a hacer es también tener un impacto a la economía del país, ¿no? Entonces, es por eso que debemos aprender bastante sobre este tema. Acá, como les decía, el trauma es la primera causa de muerte entre 1 a 44 años y la atención hospitalaria, prehospitalaria puede aumentar la sobrevivencia. Entonces, lo que se busca con esta atención prehospitalaria es aumentar la posibilidad de que el paciente pueda sobrevivir al trauma que ha tenido. Para ello, vamos a contar con los 5 pasos para identificar a un paciente con un trauma. Y esta es por la regla de la ABCDE. A corresponde al manejo de vía aérea y la inmovilización cervical. Es importante que se aprendan a qué corresponde cada letra. La B corresponde al control de la ventilación. La C a la evaluación circulatoria y al sangrado. Esto, en caso haya alguna hemorragia interna o externa, de eso se encarga la C. La D de la evaluación de funciones neurológicas. Y la E de la exposición y ambiente. Ahora vamos a ver detallado cada una de estas. En el caso de la A, tenemos la vía aérea y la inmovilización cervical. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué quiere decir la permeabilidad? A veces, el aire no puede pasar en el paciente. ¿Por qué? Porque algo lo está obstruyendo. Quizás la lengua, quizás una dentadura rota. Esto también puede ser ocasionado por vómitos, sangre o incluso objetos. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este paciente es revisar la permeabilidad de su vía aérea. ¿Cuáles son los signos de obstrucción? Son ronquidos, el uso de músculos accesorios y la hiperventilación o hipoventilación. Entonces, si nosotros notamos que el paciente está roncando, notamos ciertos ronquidos, quizás es porque tiene algo obstruyendo su vía aérea en la parte de la garganta. Entonces, eso es lo que vamos a ver primero. Este es un paciente en posición neutra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay dos maniobras que se van a utilizar. La maniobra frente-mentón, que como su nombre lo indica, una mano va a estar en la frente del paciente y la otra va a estar en el mentón. Y lo que se espera es que la cabeza vaya hacia la parte de atrás. Y tenemos la maniobra de tracción mandibular, que las manos están en la mandíbula y se busca lo mismo, es con el mismo propósito. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Nosotros no vamos a utilizar una maniobra, la maniobra frente-mentón cuando queramos, o la maniobra de tracción mandibular. Si es que queremos, usamos cualquiera. La maniobra frente-mentón se usa normalmente cuando no se sospecha de algún trauma cervical. Cuando se sospecha de un trauma cervical, se utiliza la tracción mandibular. Esto porque aquí no vas a manipular de forma tan brusca la cervical, ¿no? Entonces, si utilizas, si se sabe que hay un riesgo de que haya una fractura a nivel cervical y utilizas la maniobra frente-mentón, lo único que vas a hacer es que el paciente se vuelva un paciente mucho más grave, ¿no? Entonces, de eso se trata la inmovilización cervical. Entonces, inmovilizas, si supones que hay una fractura a nivel cervical, utilizas la tracción mandibular y en ambos casos se coloca el collarín. La B corresponde a la ventilación. ¿Qué es la ventilación? La ventilación, a ver, si recordamos, habíamos visto ya en la primera clase de signos vitales algo que se llamaba ventilación y otra cosa que se llamaba respiración. La ventilación, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre ventilación y respiración? Bueno, la respiración es que ingrese el aire, ¿no? Ingresa el aire. De eso ya nos hemos asegurado en la A, que no haya obstrucción de vías aéreas. Ahora, ¿qué pasa en la ventilación? En la ventilación es el intercambio, lo voy a colocar así, el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno. Entonces, hay que saber esas dos, las diferencias entre ventilación y respiración. Entonces, la B es de ventilación. ¿Y qué es lo que se quiere? Asegurar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Un ratito, ya. Vamos a asegurar, es más que, más que asegurarse que respire bien, es que haya este intercambio. Para eso, se van a utilizar diferentes cánulas, ¿no? Si de repente está teniendo algún problema, vamos a utilizar una cánula nasofaringea o una cánula de hierro. Eso también está vinculado con esto, si tiene una fractura a nivel cervical o no. En este caso, ahora si tiene una fractura a nivel cervical o no. En este caso, es si el paciente está inconsciente, semi-inconsciente o si está consciente. Si está consciente, vamos a utilizar una nasofaringea. Ahí está, consciente. Y si está inconsciente o semi-consciente, vamos a utilizar una cánula de hierro. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está inconsciente o semi-inconsciente, no va a haber... Ahí se me fue el nombre. Pero el paciente no va a querer vomitar. Entonces, es por eso que en el paciente inconsciente, semi-inconsciente, se utiliza la cánula de hierro. Esto es importante que se lo aprendan porque les puede venir. Paciente inconsciente que no tiene una ventilación adecuada, se le coloca A, cánula nasofaringea, B, cánula de hierro. Si está inconsciente, ya sabemos que marcamos hierro. ¿Qué complicaciones puede tener en caso la ventilación no sea adecuada? Puede llegar a tener una hipoventilación o una hipoxia. ¿Qué es la hipoventilación? La hipoventilación es una disminución de las funciones neurológicas. El oxígeno no va a llegar a tu cerebro. Entonces, van a disminuir tus funciones neurológicas y el paciente no va a responder adecuadamente. ¿Cuál es la causa? Una obstrucción de vía respiratoria alta o baja. Eso hace que no pueda ventilar adecuadamente. La consecuencia es que produce hipercapnia y esto ocasiona una acidosis respiratoria. El concepto de acidosis respiratoria lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la hipoxia, la hipoxia es una disminución de la difusión de oxígeno a través de los alveolos. No está y las membranas capilares. Ya sabemos que las membranas capilares es la que a ver, acá tenemos a nuestro alveolo. Esta es la membrana alveolo capilar y aquí están los capilares. Entonces, esta membrana es el medio por el cual se van a intercambiar los gases que son el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, quizás hay una disminución de esa difusión, no se está dando una adecuada ventilación esa es lo que esa es la hipoxia. Las causas la inhabilidad de que el oxígeno llegue a los capilares. Gracias a que hay alguna obstrucción, hay una disminución de esta difusión, hace que el oxígeno no llegue adecuadamente a los vasos sanguíneos. Entonces, esa es una causa de hipoxia. y las consecuencias es que puede generar al nivel celular la muerte, necrosis y posterior muerte del tejido completo. Esta es la necrosis del tejido completo. En cuanto al control neuroquímico, esto tiene que ver con el equilibrio ácido-base. el equilibrio ácido-base. En nuestro cuerpo tenemos a un ácido que va a ser el CO2 y a una base que va a ser el bicarbonato. Al equilibrio entre estos dos se le va a llamar al equilibrio se le va a llamar eufemia. Se le va a llamar eufemia. Y al desequilibrio se le va a llamar ácido-se metabólica, alcalosis metabólica, ácido-se respiratoria y ácido-se respiratoria. ¿Cuál es la diferencia? Para que haya un equilibrio quiere decir que nuestro pH en nuestro cuerpo va a ser en su teoría dice 7.36 a 7.44. Entonces, de esto nos vamos a guiar. Esta imagen la he sacado de internet, pero esto es de lo que nos vamos a guiar. Esto ha puesto el doctor de teoría. Entonces, nuestro pH normal es de 7.36 a 7.44. ¿Qué es una acidosis metabólica? Una acidosis, a ver, alcalosis es cuando sube, acidosis es cuando baja. Entonces, una acidosis metabólica es cuando nuestro pH va, bueno, va a ser inferior a 7.36. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la acidosis metabólica? Que el bicarbonato va a estar bajo y el CO2 también. ¿Qué va a ser nuestro mecanismo para compensar esto? Va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a haber una hiperventilación y esto va a hacer que aumente la eliminación del dióxido de carbono. Si aumenta la eliminación del dióxido de carbono, el dióxido de carbono va a bajar y va a hacer que el bicarbonato suba. Eso es lo que nuestro mecanismo trata de hacer, compensarlo. ¿Qué es una alcalosis metabólica? Alcalosis metabólica sube el pH. Entonces, acá el pH va a ser superior a 7.44. En este caso, el bicarbonato va a estar alto y el CO2 también. ¿Qué es lo que va a ser nuestro mecanismo? Como defensa, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Eso va a crear una hipoventilación y si disminuye nuestra frecuencia respiratoria, va a disminuir la eliminación del CO2. Es decir, que nuestro CO2 va a subir para que el bicarbonato que haga baje. ¿Qué es la acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria volvemos, ¿no? Acidosis baja el pH. Entonces, pH inferior a 7.36. El bicarbonato está alto, el CO2 está alto. ¿Qué va a ser nuestro mecanismo? Nuestro riñón va a retener este bicarbonato, no lo va a eliminar y lo que va a hacer es que el, como ya les había comentado, el, este, bicarbonato aumente mucho más y haga que el CO2 disminuya. ¿Qué va a pasar en una alcalosis respiratoria? Alcalosis superior a 7.44. En este caso, el CO2 va a estar bajo y va a disminuir, los riñones van a disminuir, la retención de bicarbonato y esto y va a aumentar y de la expresión de ácido. Entonces, va a aumentar, va a tratar de aumentar el CO2 y va a tratar de disminuir mucho más el bicarbonato. Entonces, básicamente, acidosis metabólica quiere decir que, este, metabólica se refiere al bicarbonato. Entonces, el bicarbonato está bajo, que es lo que hace nuestro mecanismo subir el, este, perdón, disminuir el CO2. Alcalosis metabólica que, que el bicarbonato está muy alto. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que haya más retención de CO2 para que el bicarbonato disminuya. En la acidosis respiratoria tiene que ver con el CO2. Entonces, acidosis respiratoria, vamos a notar que el CO2 está alto. ¿Qué va a ser nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es sabio. ¿Qué va a ser nuestro cuerpo? Para tratar de disminuirlo, también subir el bicarbonato para que el CO2 disminuya. Y la alcalosis respiratoria, alcalosis, ¿no? Hay menos concentración de ácido, entonces, el CO2 disminuye y lo que hace los riñones es tratar de que este, el bicarbonato disminuya para que el CO2 aumente. No sé si me dejé entender, es un poco confuso, pero no vienen muchas preguntas de aquí. ¿Tienen alguna duda? En la acidosis metabólica, ambos bajan, ¿no? En la acidosis metabólica, lo que pasa es, en el caso de la acidosis metabólica, esta va a ser la respuesta de nuestro cuerpo. Y en el caso de la acidosis metabólica, esta va a ser la respuesta. La respuesta va a ser el bicarbonato en el caso de la acidosis y la respuesta de nuestro cuerpo en la metabólica va a ser el CO2. Entonces, como me preguntabas, en la alcalosis metabólica, lo que va a pasar es que los niveles de bicarbonato en nuestro cuerpo van a estar muy altos. entonces, nuestro cuerpo para tratar de regularlo va a subir el nivel de CO2. ¿Por qué? Porque el bicarbonato y el CO2 son inversamente proporcionales. Si uno sube, el otro baja y si uno baja, el otro sube. No sé si me deja entender. Sí, gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Bueno, si no tiene otra duda, vamos a continuar. En la C, que es la circulación, vamos a tener tres tipos en el caso de una hemorragia, esto porque esto ve mayormente la circulación y si hay alguna hemorragia, algún sangrado. Vamos a tener tres tipos de sangrado, tenemos el capilar, el venoso y el arterial. Como vemos, el capilar no hay de qué preocuparnos, es muy leve, el venoso también es leve, pero el arterial sí hay que preocuparnos. Si es que alguna de nuestras arterias se ve afectada, de repente algo la ha cortado, la sangre va a salir por así decirlo como si fuera un chorro de agua. Entonces, la arterial es donde vamos a perder más sangre. ¿Cómo vamos a actuar en caso de una hemorragia? Vamos a presionar, si es que no es tan fuerte, vamos a tratar de presionar, con gases y con presas. Si ya empezamos a presionar, no vamos a, por ejemplo, estamos presionando una vena que está sangrando. De repente llegaron los paramédicos, llegó la ambulancia, tú no puedes soltar lo que estabas presionando, tienes que seguir presionando directamente. También podemos utilizar torniquetes y los torniquetes se utilizan mayormente para hemorragias graves. El torniquete también, si ya lo aplicaste, no se saca hasta que llegas al hospital y ellos ya van a sacarlo con los cuidados necesarios. Y vamos a explorar el cuerpo palpando el tórax, el abdomen y la cadera. ¿Por qué? Porque quizás nosotros nos preocupamos mayormente por las hemorragias externas, pero también vamos a tener una clase de hemorragias y nos vamos a dar cuenta que las internas también son muy peligrosas. Entonces, si un paciente no está sangrando, de todas formas vamos a tener que palpar el tórax, el abdomen y la cadera para saber si este paciente de repente tiene una una lesión interna. La cadera, si hay una fractura aquí, es la que más sangra. No recuerdo ahora cuál es el volumen de sangrado, pero sí es bastante y eso ya lo vamos a ver en la clase de hemorragias. Esto no preguntan mucho, excepto cuál es el que más sangra. Si les dicen cadera, es el que tiene mayor riesgo de que haya una hemorragia grave. Cuando nosotros estemos frente a una emergencia, nosotros no vamos a tomar el pulso, como ya les había dicho en la clase de signos vitales. ¿Por qué? Perdón, no vamos a tomar la presión. ¿Por qué? Porque si tomas la presión, tienes que sacar tu tensiómetro y todo eso no lo vas a hacer mientras hay muchos pacientes que quizás están heridos y necesitan tu atención. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sentir el pulso. Si sientes el pulso inginal, quiere decir que tu presión está entre 90 y más de 90 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que el paciente está estable. Si no sientes el inginal y solo sientes el radial, la presión está en 80 milímetros de mercurio. Y si no sientes el inginal ni el radial y solo sientes la carotida, es que la presión está en 70 o quizás menos. Quizás les pregunten esto, esto mayormente preguntan en politraumatizado, pero igual les dejo este dato por si lo preguntan. Hay diferentes clases de hemorragias. La clase 1 es la más leve y la clase 4 es cuando el paciente ya quizás está inconsciente. Aquí les he dejado la pérdida de mililitros. En la clase 1 se pierde 750, en la clase 2 de 750 hasta un litro medio, en la clase 3 de 1550 a 2 mil mililitros y en la clase 4 más de 2 mil mililitros. Entonces, esta clase es la más grave. acá está la pérdida de bulemia, es decir, del volumen de la sangre en porcentajes. Cuando está en clase 1 es importante saber la frecuencia cardíaca porque si nosotros sentimos el pulso en un minuto vamos a saber o vamos a determinar cuánta sangre ha perdido este paciente. Vamos a notar que en la clase 1 el pulso va a ser normal porque ¿se acuerdan de cuánto era el pulso? ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100 ¿no? Entonces, de 60 a 100 es una frecuencia cardíaca normal. La clase 1 va a estar entre este rango. En la clase 2, 3 y 4 se va a notar que el pulso ha aumentado. En cuanto a la presión arterial acá en la clase 1 normal, normal y como les decía la presión arterial lo vamos a ver dependiendo del pulso. Entonces, en el caso de la presión arterial sí vamos a notar el pulso inginal en la clase 2 también pero en la clase 3 y 4 quizás en la clase 3 solo notemos el radial y en la clase 4 como ya se ha perdido mucha sangre solo notemos el pulso de la carotina. En cuanto a la frecuencia respiratoria ¿se acuerdan cuánto era lo normal de la frecuencia respiratoria? De 12 a 20 respiraciones Sí, exacto. Muchas gracias. De 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, acá notamos que está lo normal en el caso de la clase 1 pero ya notamos en la clase 2 3 y 4 un aumento. La diuresis que bueno esto en realidad en el mismo en el mismo lugar no lo vamos a poder medir pero lo normal es que sea un poco más de 30 y acá vamos a notar que disminuye pero eso no tanto aprendas en la frecuencia respiratoria la pérdida de sangre y la frecuencia cardíaca. Ya les había dicho que la presión arterial depende de esto porque no vamos a medir la frecuencia perdón la presión arterial en el mismo accidente o trauma que haya ocurrido entonces estos tres son los más importantes que vienen en el examen y quizás el estado mental también. aquí se va a notar ligeramente ansioso moderadamente ansioso ansioso confuso y letárgico. ¿Está ahí todo claro chicos? ¿En qué fase se nota haber un cambio de temperatura o...? El cambio de temperatura mayormente se va a notar desde la clase 3. normal se va a notar en la clase 1 pero ya en la clase 3 se va a notar un cambio de temperatura. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿No? la barrita se está volviendo un problema lo voy a colocar por acá voy a tratar que no esté sobre las letras ¿ya? Si no hay otra duda vamos a continuar con la D la D nos refiere al déficit neurológico aquí vamos a evaluar cómo se encuentra el paciente y esto el déficit neurológico es causado por una oxigenación cerebral reducida es decir va a haber una hipoxia y esto va a causar una lesión en el sistema nervioso central ¿esto cómo se mide? se mide con la escala de Glasgow esta es la escala de Glasgow voy a poner la escala de Glasgow que lo mínimo es 3 y lo máximo es 15 en el ocular vamos a tener 4 puntos en el verbal 5 y en la motora 6 la respuesta motora en la respuesta ocular si notamos que el paciente está con los ojos abiertos vamos a ponerle 4 nos está indicando que el paciente está consciente si el paciente abre los ojos pero si le dices señor señora abre los ojos por favor y el paciente abre los ojos le vamos a colocar 3 si ya vemos que el paciente no está con los ojos abiertos le decimos señor señora puede abrir los ojos por favor el señor no los abre o la señora no los abre entonces vamos a tratar de pellizcar suavemente para ver si abre los ojos por la respuesta al dolor si es que lo pellizcamos y los abre le vamos a dar 2 puntos y si hacemos todo esto vemos que no tiene los ojos abiertos le hablamos y no abre los ojos y aún lo pellizcamos y tampoco abre los ojos le vamos a dar 1 que es lo mínimo en cuanto a la respuesta verbal si está orientado y conversando le dices señor señora cómo está cuál es su nombre te dice su nombre este le dices cuántos años tiene te da su edad normal le vamos a dar 5 puntos si es que está hablando pero te va diciendo y dónde estoy qué hago aquí no sé ya vamos a notar que está un poco desorientado entonces le vamos a dar 4 puntos si le dices señor cómo se llama y te dice 5 no sé vamos a notar que está diciendo palabras inapropiadas o sea le estás preguntando algo y mientras que el 5 sí te dijo cuál era su nombre el 3 te está diciendo 5 ya estás notando que está hablando palabras inapropiadas le vas a dar 3 puntos si solo estaba albuceando le dice señor señora cuál es su nombre y no logras escuchar nada solo estaba albuceando no logra decir palabras le vas a dar 2 y si le le dice señor señora cuál es su nombre este le preguntas cuál es su nombre y no responde le vas a dar 1 en cuanto a la motora se refiere al movimiento del del paciente entonces le vas a dar 6 puntos cuando cuando obedece a la orden verbal si le dices señor señora levante el brazo derecho y el paciente levante el brazo derecho significa que está obedeciendo lo que tú le estás diciendo así que le está le pones 6 puntos si no obedece a esto le estás diciendo este señor levante su pierna y no levanta su pierna pero cuando lo pellizcas inmediatamente su mano se va hacia donde lo has pellizcado es porque localiza el dolor entonces le vas a dar 5 puntos si la postura del paciente es retirada y flexión como se nota aquí está de esta forma flexionada por ejemplo aquí el brazo se nota flexionado le vas a dar 4 puntos y qué significa retirada es que no va a localizar el dolor sino va a tratar de moverse para que ya no le duela la flexión anormal si es que es una flexión anormal le vas a dar 3 puntos qué es una flexión anormal como podemos ver en la imagen los brazos están hacia el pecho tratas de bajarlos pero están hacia el pecho esa es una flexión anormal y se va también es conocida como una rigidez de decorticación y qué es la extensión que los brazos están hacia abajo pero no normales como este paciente en la 6 sino las muñecas están hacia afuera esa es la extensión o rigidez de decerebración y un paciente que no tiene ninguna respuesta es un paciente que está como la 6 pero que no obedece ordenes y ahí solo le vas a dar un puntito si sumas el ocular verbal y motora el mínimo que te puede dar si en todos ha tenido uno mínimo el mínimo que te puede dar es 3 y el máximo que te puede dar lo máximo que puedes lograr es 15 de acuerdo a estos valores vamos a notar que va a tener un déficit neurológico severo si es que al sumar todo esto solo hay al sumar todo esto hay menos de 8 puntos va a ser moderado si está entre 9 a 12 y es leve si está de 13 a 15 ¿por qué? porque es leve porque el paciente está hablando el paciente abre los ojos el paciente obedece las órdenes entonces es leve severo es bueno depende también entre el 1 y el 8 en cuál está el 1 obviamente es el grave muy muy grave ¿no? ¿hasta ahí la D quedó clara? bueno no sé si hay algo ¿alguna pregunta? no vamos a continuar entonces la E está relacionada con la exposición al ambiente y acá les he hecho un resumen de todos ¿no? de todas las la regla del ABCDE pero bueno básicamente la E trata de que bueno vamos a revisar como ya les había dicho por ejemplo en la C vamos a palpar el abdomen vamos a palpar vamos a palpar el tórax para ver si hay alguna hemorragia interna y este para esto quizás vamos a tener que subirle el polo al paciente o incluso cortar la ropa pero en este paso en la E vamos a tratar de evitar la hipotermia o sea que el paciente baje su temperatura entonces para revisar el paciente si quizás tiene alguna hemorragia interna para palpar lo vamos a tratar de hacer de la forma más rápida posible y luego vamos a tratar de cubrir al paciente hasta que llegue la ambulancia para que no caiga en hipotermia la E es la más sencilla ¿hasta ahí todo claro chicos? ¿entonces solo es normalizar su temperatura o? más que normalizar es tratar que no llegue a la hipotermia o sea tratar de cubrirlo hasta que llegue la ambulancia y no llegue la hipotermia ¿quedo claro? ¿alguien tiene alguna otra pregunta chicos? ¿alguien tiene alguna o si sino o o o o o o ¿Chicos, hacen alguna otra pregunta, no? Bueno, a ver, vamos a ver el chat. Ya, gracias Angel. Entonces, vamos a continuar. Bueno, las lesiones que normalmente tenemos en el caso de trauma van a ser producidas por alguna gente o fuerza externa. No sé, por ejemplo, en un auto hemos chocado contra el volante, entonces esa fuerza externa probablemente ocasiona una fractura de esternón, por ejemplo. Los órganos frecuentemente lesionados son el vaso en 40 o 50% de los casos, el hígado en 35 o 40% de los casos, y el colon y el intestino, ahí se me ha pasado, delgado, este, en menos porcentaje. Si les preguntan cuál es el órgano que es el que más sufre una lesión en caso de trauma, es el vaso. En cuanto a los traumas torácicos, tenemos a la fractura de costillas, al trauma external, a la contusión pulmonar y al neumotórax. En cuanto a la fractura de costillas, bueno, es como su propio nombre lo indica, ¿no? Se han fracturado esta parte del tórax, es una ruptura o fisura de huesos de la caja torácica. Un rápido punto. Ya, esta fractura de costillas desemboca en que haya una ruptura de aorta a veces. Ahí, Dios. ¿Ya, chicos? Entonces, en caso haya una fractura de costillas, hay que pensar que puede haber una ruptura de aorta también. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser golpes o caídas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que haya una contusión pulmonar. Esto provoca que haya dolor. Y, por lo tanto, menos movilidad. Además, el paciente puede ingresar en hipoventilación. O sea, su ventilación, el intercambio de gases que haya en los alveolos va a disminuir. Hay que saber dos cositas. El 30% de los casos en que las personas mueren por una fractura de costillas es cuando se fractura la primera o segunda costilla. La primera o la segunda. Y otra cosita que hay que saber es que el 5% de estos pacientes que tienen la primera y la segunda fractura de costilla va a tener, como les había dicho, la ruptura de aorta. El porcentaje de ruptura de aorta es bajo, pero de todas maneras es peligroso. Porque si hay una ruptura de aorta, la ruptura de aorta sabemos que es mortal. En el caso de un trauma external es justamente lo que les estaba diciendo. Es cuando el esternón ha sufrido una fractura. Bueno, puede ser, puede desembocar en una contusión miocárdica porque el esternón es lo que protege al corazón. Entonces, si esto se ha roto, se ha fisurado, lo que ocasiona es que pueda haber una contusión miocárdica. ¿Por qué, este, cuál es la causa de que se origine una, un trauma external? ¿Qué puede haber un golpe a la altura del esternón? Los más frecuentes, como ya les había comentado, son los golpes con los timones del carro. ¿Qué consecuencias puede tener? Puede ocasionar problemas como la insuficiencia cardíaca, la hipotensión, arritmias, shock. En cuanto a la contusión pulmonar, esta contusión pulmonar es... Es un hematoma dentro del pulmón y esto va a... A ver, si hay un hematoma dentro del pulmón, ¿qué quiere decir? Que no va a poder respirar bien. Entonces, va a tener una dificultad respiratoria. Una dificultad respiratoria. Las causas son golpes directos, el tórax inestable, el tórax inestable es porque las costillas han fracturado, o fractura costal. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser neumonías secundarias, insuficiencia respiratoria y esto puede llegar a ocasionar la muerte. En cuanto al neumotórax, el neumotórax es la formación del aire en la pleura. Nosotros tenemos acá nuestro pulmón. Y la pleura vendría a ser esto. Es una capa que está, por así decirlo, pegada al pulmón. Esa es la pleura. Entonces, tenemos a nuestro pulmón, aquí está la pleura. Y acá tenemos a la burbuja de aire. Ese es el neumotórax. Neumotórax, 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 neumotórax. Está causado por lesiones en el pecho, enfermedades pulmonares o ampollas de aireas rotas. En el caso de un trauma, obviamente va a ser ocasionado por lesiones en el pecho. ¿Qué va a producir? Va a producir dolor. Esto ocasiona una dificultad para respirar porque sabemos que cuando nuestro... A ver, si sentimos dolor, obviamente lo que vas a tratar de hacer es que se mueva menos. Entonces, por eso va a tratar, va a haber una dificultad para respirar. Y finalmente va a ocasionar esto un colapso pulmonar. Vamos a ver... Otras cuatro. Tenemos al hemotórax. Ya les había dicho. Si neumotórax significa aire, neumotórax significa sangre. Es la formación de sangre, o bueno, de... De la formación de sangre en la pleura, ¿no? Ya les había dicho que la pleura es una capa del pulmón. Las causas, mayormente un traumatismo en el pecho, que es lo más común, y puede ser un defecto en la coagulación. Si estamos hablando de un trauma, puede ser un traumatismo en el pecho, ¿no? En caso de trauma. Las consecuencias, al igual que en el neumotórax, va a haber un dolor torácico, lo que va a ocasionar una dificultad para respirar, una presión arterial baja, y por lo tanto, una frecuencia respiratoria rápida y superficial. También tenemos al taponamiento pericárdico, que es cuando se forma sangre alrededor de la pleura, y se empiezan a formar capas. Es decir, a ver, voy a dibujar el pulmón acá. Tenemos al pulmón. Tenemos aquí a la pleura. ¿Qué va a pasar en el taponamiento pericárdico? En el taponamiento pericárdico... Perdón, me estoy equivocando. En este caso, lo que va a pasar es en el corazón. No sé cómo dibujar un corazón, pero aquí está el corazón. Entonces, se van a formar capas de sangre. Una capa, otra capa, otra capa. Y esto va a provocar un shock cardiogénico. Esto, como consecuencia, si el corazón tiene muchas más capas, va a evitar que se contraiga con facilidad. Y esto... Tiene que ver con la triada de Beck. No sé si les han explicado, pero la triada de Beck tiene... Bueno, es triada, tiene tres cosas. Voy a escribirlo con un cuadrito para que esté mucho más alto. Bien. Entonces, en la triada de Beck vamos a anotar tres cosas. Se y gurgita la vena yugular. Vamos a anotar ruidos alejados y lentos del corazón. Y va a... Va a caer... A ver... Se y gurgita la vena yugular. Ruidos cardíacos alejados y lentos. Y cae la frecuencia cardíaca. Y la fuerza de contracción... Del corazón. Entonces, esto lo voy a colocar por acá. Esto les va a venir quizás tal cual. Entonces, aprendanselo tal cual. Se y gurgita la vena yugular. Se van a anotar ruidos alejados y lentos. Y va a caer la frecuencia cardíaca y la frecuencia de contracción del corazón. Esto va a ocasionar que caiga el gasto cardíaco. Y por lo tanto, la presión arterial... Esto va a culminar en que la presión arterial disminuya. Ya. Entonces, taponamiento pericárdico. Se van a empezar a formar capas alrededor del corazón. Y esto va a evitar que el corazón se contraiga. Y aquí vamos a tener a la triada de Beck. Si notamos que hay... Que la... Que se yurgita la vena yugular. Que hay ruidos alejados y lentos. Con respecto a clave al corazón. Y que cae la frecuencia cardíaca y la frecuencia de contracción del corazón. ¿Qué nos quiere decir? Que hay un taponamiento pericárdico. La triada de Beck es lo que nos ayuda... A saber si es o no es un taponamiento pericárdico. ¿Qué es una ruptura aórtica? Bueno, es la ruptura de la vena aorta. Esto ocurre mayormente en pacientes politraumatizados. ¿Por qué? Porque ya ha habido alguna otra fractura... Que lo que ha hecho es provocar que haya una ruptura aórtica. Entonces, la ruptura aórtica es más bien una consecuencia de algo que ya pasó. Esto, la causa más frecuente, como ya les había comentado, es la ruptura de costilla. La primera y la segunda, ¿no? El 90% de los pacientes con esta lesión... El 90% mueren y el 10% son... ¿Por qué? Porque la ruptura aórtica, como ya les había comentado, tenemos tres tipos de sangrados. El capilar, el venoso y el arterial. El arterial es el más grave. Entonces, si hay una ruptura de una arteria tan importante, es obvio que la mayoría de pacientes que tengan esta ruptura van a morir. Y, por último, la ruptura tráqueal o bronquia. Esto pasa cuando el aire sale alrededor de la tráquea. Está causado por una contusión directa o indirecta a la tráquea. Y la mayoría de pacientes mueren por ahogamiento. Y la solución más rápida es entubar. Con las cánulas, como ya les había comentado. De aquí, lo que más viene es la fractura de costillas, esternal, neumotórax, hemotórax y nada más. Lo demás casi no viene. Bueno, la ruptura aórtica, quizás les pueden decir que es la más mortal. Ya saben que el 90% muere. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Sí. ¿Podrías retroceder a la diapositiva anterior? Sí. A ver, ya. ¿Puedo tomar la captura? Igual se los voy a pasar, no es problema. Gracias. Ya. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar con los tipos de shock. Tenemos cuatro tipos de shock y después pasamos al... Y después pasamos a las preguntas, para ya terminar esta parte. Tenemos al shock distributivo o de continente. Si estamos hablando del continente, vamos a hablar de la sangre. Perdón, de los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos. El contenido es la sangre. De los vasos sanguíneos. Ya, entonces, si hablamos de distributivo o continente, acuérdense. Continente, vasos sanguíneos, contenido, sangre. Aquí vamos a tener cinco tipos. Tenemos el neurogénico, que básicamente es la adhesión del sistema nervioso central. El séptico, que está causado por algún problema infeccioso. Por eso, cuando decimos sepsis, nos referimos a infección. El anafiláctico, nos estamos refiriendo a alergias, pero cuando ya es un shock anafiláctico, es porque la alergia ha llegado a un nivel muy, muy alto. Por eso, les decían inyectables, que puede llegar a ser en la hipersensibilidad una reacción alérgica simple o puede llegar a un nivel muy alto y llegar a un shock anafiláctico. También tenemos al tóxico, que está causado por toxinas, por fármacos, que estos pueden ser beta bloqueadores o entre otros. Y también puede estar causada por bacterias. Y el vaso peripléjico. Es porque el vaso peripléjico se da debido a una mala cirugía cardíaca. Una mala cirugía cardíaca. Una mala cirugía cardíaca que puede hacer que los vasos sanguíneos no vuelvan a su posición normal. Entonces, el vaso peripléjico. Cuando hablamos de peripléjia, es que no se puede mover, ¿no? Cuando decimos petrapléjico, es cuando no puede mover sus cuatro extremidades. Pero cuando hablamos de vaso peripléjico, es algo similar. Es que el vaso sanguíneo ya no va a tener esa capacidad elástica de volver a su posición normal. Ya, entonces lo voy a poner no vuelve a su posición normal. Si estamos, como ya les había comentado, si estamos hablando de distributivo, estamos hablando siempre, siempre de vasos sanguíneos. Ahora, el hipovolémico o también llamado de contenido, contenido sangre. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, este solo se divide en dos en el hemorrágico. El hemorrágico que puede estar causado por algún trauma, por algún sangrado de algún órgano blando. puede estar ocasionado por un arma de fuego, un arma blanca, etc. Este es el hemorrágico, ¿no? Este puede ser cerrado, la sangre no sale directamente al exterior, o puede ser abierto. Que esto es mayormente ocasionado, como les decía, por un arma de fuego, un arma blanca. El cerrado mayormente por algún golpe. Y, ¿qué es el shock hipovolémico del tercer espacio? Esto está, esto está más relacionado con los intestinos. Cuando hay un cuadro diarreico, pero ya llega a que el paciente empiece a sangrar. O también cuando hay una obstrucción intestinal y esto provoca una hemorragia. Entonces, ya sabemos, el distributivo es de vasos sanguíneos y se divide en cinco. Neurogénico, séptico, anafiláctico, tóxico y vasoplégico. De aquí, los que probablemente les vengan más, estos tres. Y el hipovolémico de contenido, bueno, cuando hablamos de trauma, de alguna emergencia, bueno, de algún, no sé, de algún accidente, hablamos más del hemorrágico que del tercer espacio. Entonces, el que deben aprender más es este, el hemorrágico. En cuanto al obstructivo, es extracardíaco. ¿Cuándo hablamos de obstructivo? Cuando hay un derrame pericárdico o un taponamiento. Y básicamente este es un taponamiento del pericárdio. Y esto desemboca en un shock cardiogénico. También puede haber, este, un tromboembolismo pulmonar o les pueden poner así, un TEP. ¿Qué es la obstrucción de la saliva a nivel del ventrículo derecho? Voy a poner el ventrículo derecho. Neumotórax, como ya les había dicho, este, ¿quién se acuerda que era neumotórax, chicos? ¿El aire se cuela al espacio pluvial? Pleural. Es aire en la pleura. Muy bien. Gracias. Aire en la pleura. Y esto puede ser ocasionado por alguna enfermedad pulmonar o también por lesiones en el pecho. Y aquí vamos al shock cardiogénico. Que es un infarto agudo de miocardio. Este se divide, se subdivide en cuatro. Tenemos a la cardiopatía con comunicación ventricular y a las arritmias e infartos del miocardio. Estas dos, de estas dos las causas es un sangrado cerrado o abierto y obstrucciones intestinales. O sea, básicamente, la causa de un infarto agudo en el miocardio son estas, ¿no? Desde acá. Esto es como la causa. El Takotsubo, que es el síndrome del corazón roto. ¿Cuándo ocurre el síndrome del corazón roto? No sé si lo han escuchado. Ocurre cuando hay una situación de estrés muy grave o unas... Las emociones llegan a un nivel extremo y eso provoca un infarto agudo en el miocardio. Entonces, acá le voy a colocar situaciones estresantes. Estrés. O situaciones de emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando decimos voy a morir porque me han roto el corazón, de verdad que sí, puede ser cierto. Porque el paciente está muy tensionado y sus emociones han llegado a un nivel muy extremo. Entonces, eso puede provocar que se ocasiona un shock cardiogénico. Y por último, una valvopatía descompensada. ¿Qué se da por enfermedades reumáticas, por una degeneración o una ruptura de un músculo de la válvula? De aquí, el que más les van a preguntar es el obstructivo, perdón, el distributivo y el hipovolémico. Los demás no tanto lo hablan. ¿Hasta ahí todo quedó claro, chicos? ¿Podría repetir el shock y el hipovolémico en el tercer espacio? Sí. El shock y el hipovolémico en el tercer espacio, que no creo que les da mucho, pero básicamente es como un daemborraje, pero a nivel intestinal. O sea, puede ser ocasionada por cuadros diarreicos, o sea, por diarreas muy, muy severas. Y también por obstrucciones intestinales. Aquí le voy a poner obstrucciones intestinales. ¿Quedó claro? Sí. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro duda? Me queda otra duda, chicos. Ya. Como les había dicho, viene más el distributivo, estos tres, y el hipovolémico, el primero, el hemorrágico. De aquí, como ya les había comentado, viene mayormente hemotórax, fractura de costillas, esternal y neumotórax. Mayormente neumotórax y hemotórax. Ah, y el taponamiento pericárdico también. La triada de B. Es importante. A veces viene tal cual. La triada de B, que es, y les colocan estos tres y otras opciones. Entonces, también es importante que se lo pongan. Ya, chicos. Entonces, ahora vamos con las preguntas. La primera dice, para alinear la vía aérea en este paciente que no responde, en un paciente que no responde, que está inconsciente, cuando nos dicen inconsciente, consciente, ya hay que marcar esa parte porque es importante. Y que hay un trauma cráneo encefálico y que madura por deflagración, marca lo correcto. La maniobra frente mentón debe realizarse preferentemente. Debe usarse una cánula GEDEL y la maniobra de tracción mandibular. Es recomendable usar una cánula nasofaringia y tracción mandibular. Lo recomendable es usar una cánula nasofaringia. O debe usarse solamente una cánula DEL. Alinear la vía aérea no es importante. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Paciente inconsciente con trauma cráneo encefálico. ¿La segunda? Sí, muy bien. La segunda. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la cánula DEL se utiliza siempre y cuando el paciente esté inconsciente. ¿Y este cumple con que esté inconsciente? Sí. Y la maniobra de tracción mandibular porque tiene un trauma cráneo encefálico. Muy bien. La segunda. Sobre las maniobras de alineación de la vía aérea. ¿La maniobra de tracción mandibular es ideal en circunstancias en los que se sospecha de un trauma cervical? Trauma cervical. La maniobra frente mentón debe usarse en todos los casos. ¿Las cánulas de GEDEL están proscritas en trauma craneano por su riesgo de lesión a la lámina cribosa? No sirven para el propósito creado. Las cánulas mesofaringes están proscritas en pacientes conscientes o semiconscientes. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La primera. Muy bien, la primera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la maniobra de tracción mandibular. ¿Y qué hemos dicho? Que la maniobra de tracción mandibular siempre se va a usar en trauma cervical. ¿Por qué no sería la segunda? Porque la maniobra frente mentón debe usarse en todos los casos. Siempre que le digan todos los casos, sospechen de que esa no es la respuesta correcta. Porque siempre van a haber excepciones. Las cánulas de GEDEL están proscritas en trauma craneano por su riesgo de lesión de la lámina cribosa. Estos no lesionan a la lámina cribosa, así que esta no sería la correcta. No sirven para el propósito creado. Es falso, obviamente, porque la alineación de las vías aéreas, de hecho, nos ayudan a que el paciente esté bien. O sea, eleva su nivel de sobrevivencia. Entonces, sí sirven para el propósito creado. ¿Y las cánulas nosofaringes están proscritas en pacientes conscientes o semiconscientes? Esto sería falso. ¿Por qué? Porque las nosofaringes sí están, ¿no? O sea, están prescritas para este tipo de pacientes. Bueno, mayormente para los, la nosofaringea para los conscientes. Semiconscientes y conscientes sin reflejo nocioso es la de GEDEL, ¿no? Entonces, marcamos la A. Los cinco correctos en la atención prehospitalaria. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Paciente, momento, fijación. Sí, muy bien. Sería el primero el paciente, la atención, el traslado y el lugar y el tiempo. Como les había dicho, tenemos que asegurarnos que el paciente sea atendido de una forma adecuada, trasladado a un lugar y en un tiempo corto para que tenga mayor posibilidad de sobrevivir. Nos quedan dos más. Sobre el trauma, es importante conocer que antes de atender a un politrauma no es necesario lavarse las manos. Las lesiones de la arteria aorta por trauma no son tan peligrosas. Pueden esperar hasta la llegada de los especialistas necesarios. Los adultos mayores, es decir, los ancianos, son los más afectados. La eufemia es el equilibrio a favor de lo alcalino en el cuerpo sobre el ácido. Y los costos de la atención de pacientes con politrauma son más costosos para la sociedad que el mismo cáncer o problemas cardiovasculares, ya que deben de sumar la pérdida en años de vida y trabajo productivo a perdidos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? El cuarto. A ver, ¿es en el cuarto? ¿Alguien dice otro? ¿O todos están de acuerdo? ¿Alguien dice otro? 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 Ya, a ver, dice el cuarto. Vamos a ir de la primera. Antes de atender a un politrauma no es necesario lavarse las manos. Lavarse las manos siempre va a ser necesario. Si no nos lavamos las manos, al menos colocarnos alcohol, ¿no? Las lesiones de la arteria aorta por trauma no son tan peligrosas. De hecho, son las más peligrosas, las de la arteria aorta, ¿no? Sabemos que son las que más sangran y se deben atender. ¿Y qué porcentaje era el que moría? El 90%. Entonces, son muy peligrosas. ¿Los adultos mayores son los más afectados? No. ¿Por qué? ¿Qué les había dicho? ¿Quiénes son los más afectados? De 1 a 44 años. O sea, los más afectados son los que incluso están en etapa de trabajar y son los que van a aportar al país, ¿no? En cuanto a la economía. Y la eufemia es el equilibrio a favor del alcalino en el cuerpo por sobre el ácido. La eufemia es el equilibrio, pero no a favor de lo alcalino, sino es el equilibrio ácido-base. Ácido-base. Es el equilibrio ácido-base. ¿En cuánto debería estar el pH, chicos? Les dije. ¿Se acuerdan, chicos, cuál era el pH? Bueno. De 7.36 a 7.44. Sí. Exacto. Muy bien. Gracias. De 7.36 a 7.44. Ese es el equilibrio que debería mantener nuestro cuerpo en cuanto al pH. Entonces, este equilibrio de pH de 7.36 a un 7.44, es decir, un equilibrio neutro, esa es la eufemia. ¿Ya? Entonces, marcaríamos la última. ¿Por qué? Porque los costos de la atención de un paciente, como ya les había dicho, estos pacientes están entre 1 a 44 años y los que mayormente mueren son los entre adolescentes y adultos. Entonces, esto es más elevado, es decir, esto se gasta en traumas, en ponitraumas. Y esto se gasta en cáncer y en problemas cardiovasculares, para que no se olvide. Entonces, a esto que se gasta en atender a un politraumatizado, hay que sumarle el hecho de que el paciente, si ya está teniendo algún problema, sí, ¿no?, se ha atendido, digamos que sobrevive y todo eso, pero para que se recupere de todas formas va a tardar un tiempo. Ese tiempo no va a trabajar ese paciente, no va a generar ingresos, ¿no?, por así decirlo. Y además, quizás muera. Entonces, ese es años de vida y trabajo productivo perdidos. Entonces, este, vamos a marcar la E. Y marca el verdadero en relación a evaluación primaria. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La B. La B. ¿Alguien dice otro? La escala de Glauco. La escala de Glauco mínima es de tres. Ya. Entonces, vamos a evaluar desde la A. La A, manejo de la vía aérea y ventilación con AMBU. Esto es incorrecto porque hablamos de que la A era el manejo de la vía aérea y... ¿Y qué más era, chicos? El control de la columna cervical. Sí, muy bien, gracias. Y la cervical, ¿no? Aquí lo voy a poner la cervical, ya. La B corresponde a la ventilación y control de la columna cervical, chicos. ¿Qué era la B? Ventilación. El control de la ventilación, creo. Exacto. Solo ventilación. No esto. La C, déficit neurológico. ¿Cuál era déficit neurológico, chicos? La D. La D. ¿Y cuál era la C? Circulación. Circulación. Entonces, si pasamos de frente a esta alternativa de la E, ¿qué era la E? Exposición al ambiente. Exposición al ambiente. Voy a poner una exposición al ambiente. Muy bien, gracias. Entonces, la A, B, C y la E que hemos puesto en estas alternativas están incorrectas. Y la escala de Glasgow mínima es de 3, es correcto. Entonces, vamos a marcar esta. ¿Y cuál es lo máximo, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el puntaje máximo en la escala de Glasgow? 15, ¿ya, chicos? Lo mínimo es 3, lo máximo es 15. Por si esta alternativa la cambian y colocan la escala de Glasgow máxima es de 15, verdadero. Ya, chicos, eso ha sido todo entonces por la clase de hoy. Si no tienen dudas, terminaríamos con esta parte. ¿Tienen alguna duda, chicos, o ya terminamos con esta parte? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Un saludo. ¡Irgamos! ¡Argamos! ¡Gracias!